NUESTRO TRABAJO TERMINÓ, LUKANG Lord Raiden Es tu responsabilidad crear una nueva historia Entonces, comencemos juntos Detente, LUKANG, o nos condenarás a todos Shang Tsung Al vencer a Kronika, destruiste su corona Sin ella, no será posible reiniciar la historia Que me envíes al pasado para robar la corona de mi isla Antes de que el reloj de arena se haga ñicos ¿Por qué prestamos atención a esta víbora? Porque esta víbora ha trabajado duro al lado de Kronika Y conoce sus secretos Los conozco ¿Y tú? ¡Gracias por ver el video! Necesitamos ayuda ¿Pero la ayuda de quién? Bienvenida, Su Alteza ¿Qué has hecho? Debo preguntar, brujo ¿Cuánto tardarás en traicionarnos? Tu falta de fe me divierte ¿Para qué puedo ayudarnos a derrotar a Clóndula? Yo era su protectora personal Shang Tsung se volvió extremadamente peligroso Y dudo que sus nuevos aliados se den cuenta de su peligrosidad Nadie puede predecir lo que va a pasar Ni siquiera yo Y ese es el progreso, necesitamos refuerzos Estás bajo arresto, basura Ni se amada, ni siquiera Explicí Ni siquiera Ni siquiera Gracias por ver el video.